Vámonos con lo sucedido y da vergüenza tener que ver esto, un pleito dentro del aeropuerto internacional del Cibáforo, no le estoy hablando un pleito en el parqueo, le estoy hablando ya en la parte que tiene que ver o es aduana o es migración, pleito a la trompada que somete miedo, le dan a uno de los empleados que están allí, de los policías que están ahí para mantener el orden que hasta lo derriban, vamos a ver inmediatamente las imágenes que nos envían. No, 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 no ¿Qué pasó con la seguridad del aeropuerto internacional del Cibao? ¿Qué fue lo que sucedió? Póngame las imágenes de nuevo, señor director. Donde se observa que cuando se arma el pleito, hay un señor que se aproxima con la camisa azul y se observa a este señor cómo lo derriban. Vamos a ver inmediatamente, ahí comienza el pleito a la trompada. Esto parece ser el área de migración del aeropuerto internacional del Cibao, en Liceo y al Medio. Ahora llega uno de los seguridad, está en el medio y miren cómo lo tumban. No aparece más nadie. ¿Dónde está la seguridad del aeropuerto? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. Cualquiera entra y arma un rebú como lo armaron estos dos, no sé si dominicanos, puertorriqueños, venezolanos, que son los que son. Pero agarrarse a la trompada dentro del área de migración del aeropuerto internacional del Cibao y la seguridad donde estaba, que no logró detectar este problema entre estas dos personas que me imagino que no se bajaron a la trompada porque traían un problema de afuera viejo. Algo tuvo que suceder ahí. Alguna discusión se dio en algún momento y la seguridad está para monitorear todo eso. ¿Qué pasó con la seguridad del aeropuerto internacional del Cibao en Liceo y al Medio? Increíble. Pero bueno, ¿usted cree que a veces lo ha visto todo? Pero cuando uno ve este tipo de cosas, imagínese.